A nivel nacional, quien le ha dado seguimiento puntual de los gastos es el escritor y periodista Álvaro Delgado de la revista Proceso. ¿Cómo estás, mi estimado? Te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Un gusto saludar al auditorio. Estoy a tus órdenes. ¿Por dónde empezamos, estimado? ¿Quién ha gastado más o cuánto llevan gastados los presidentes? Obvio, que es lo que reportan, ¿no? Álvaro, ¿qué es lo que se alcanza a ver en los reportes de la autoridad o frente a qué estamos? Bueno, efectivamente, es inaudito lo que se gasta en las campañas político-electorales en México y en esta coyuntura, en estas campañas, específicamente en la campaña presidencial, los candidatos, cada uno de los cuatro, pueden gastar hasta cuatrocientos y tantos millones de pesos. Ninguno ha rebasado todavía esa cantidad, pero la campaña más cara, la campaña presidencial más cara, la más cara de todas en el país, es la de Ricardo Anaya, el candidato de la alianza PAN-PRD y esa cosa que se llama Movimiento Ciudadano, que lleva gastados hasta, por lo menos el viernes de la semana pasada, doscientos diez millones de pesos, es decir, poquito más de la mitad del tope de campaña y es, pues, el candidato que más gastos ha tenido hasta ahora, conforme al reporte oficial del Instituto Nacional Electoral. ¿Luego le sigue, Álvaro, los tenemos ahí diseccionados? Le sigue, efectivamente, el candidato de la alianza que encabeza el PRI, José Antonio Mir, tiene poquito menos de veinte millones menos de gasto, y los que menos gastan son Andrés Manuel López Obrador y el candidato sin partido, Jaime Rodríguez del Bronco, pero sí, sin duda, los dos candidatos que más gastan y en primer lugar se encuentra el panista, son Ricardo Anaya y José Antonio Mir. Dos diez y doscientos millones aproximadamente. Andrés Manuel, ¿tienes la cifra? No tengo la cifra conmigo en este momento, estoy en la calle, pero hasta el más reciente reporte, lo estoy haciendo de memoria sin precisión, poco más de cuarenta millones de pesos. También es importante no perder de vista que en los reportes que el propio INE hace públicos y que cualquier ciudadano que esté interesado puede ingresar a la página del INE en el apartado de rendición de cuentas y fiscalización, pues se va a dar cuenta que el partido que más o la coalición que más en orden lleva sus gastos o los reportes que entrega el INE son los más oportunos y digo yo los más ordenados, pues es el candidato de la alianza que cabeza Ricardo Anaya. Eso es muy importante mencionarlo, Luis Alberto, porque el tesorero nacional de la campaña, que es al mismo tiempo tesorero nacional del PAN, Edgar Moar, un personaje muy cercano a Ricardo Anaya, ha sido, digamos, muy puntual en la entrega de los recursos, en la entrega de los reportes sobre los recursos que recibe y que gasta Ricardo Anaya. También es verdad que el candidato del PRI, la coalición que encabeza MIR, está entregando de manera oportuna y lo que yo alcanzo a ver solamente en los reportes que hace públicos el INE, es que López Obrador observa un rezago importante, no solamente en la entrega de los resultados de los gastos y los ingresos, sino inclusive cuáles son las empresas que contrata y cuáles son los contratos que ha dado. En el caso de los candidatos de Anaya y MIR, sí puede uno encontrar, no todos, pero sí una parte importante de los contratos que ha firmado con proveedores, para muchísimos aspectos que tienen que ver con la campaña, entre ellos, por ejemplo, la contratación de espectaculares, la contratación de espacios en Internet, que es, por cierto, el gasto mayor de Anaya en su campaña, los gastos para Internet, particularmente las redes sociales. ¿Ahí es donde se eroga más? Es el gasto mayor de la campaña de Ricardo Anaya. Ha gastado, por lo menos los dos primeros, en el primer mes de la campaña, gastó más de 50 millones de pesos, casi 80 millones de pesos, perdón, en Internet, pues porque es una campaña que le ha apostado mucho al ámbito digital, a YouTube, a Google, a Twitter, a Facebook, y eso naturalmente implica gastos, gastos importantes, y es el principal de Anaya. Bien, pues ahí están los datos duros, y sí, que es muchísimo dinero, ¿verdad? Álvaro, digo, podrán decir que ahora se gasta menos, que ahora los fiscalizamos, que ahora, pero 200 millones de pesos para dos meses es muchísimo dinero, Álvaro. Claro, claro. Es que acabo de saludar ahorita a Luis Felipe Bravo Mena, que en un rato, aquí en la Ciudad de México, van a hacer un pronunciamiento a favor de la campaña de Anaya, un poco salida al rescate, panistas viejos, y ahorita acaba de llegar precisamente aquí Luis Felipe Bravo Mena, el expresidente del PAN, que viene precisamente a hacer este pronunciamiento, mientras Anaya anda allá en los mochis el día de hoy. Por último, te pregunto exacto de eso, para su parte, ¿a qué le atribuyes, Álvaro? A ver, yo no veo, creo que ya hay unanimidad, bueno, no, unanimidad, perdón. Somos mayoría en lo que estamos viendo ya, un inminente triunfo de López Obrador, más de 20 puntos en las encuestas, medios tan disímbolos como Reforma, Bloomberg, Parametría, creo que Gea Isa también, y de prestigio. Lo más serio es, pues, no Pat Rock, la que citó, por favor, el PRI con René Juárez, a ver, a ver, por aquí, fue una ridiculez. Hay que ser, en este caso, muy estrupulosos, y como lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones con el auditorio, hay que observar todas las encuestas con reservas, y sin embargo, lo que hoy todas las encuestas, incluyendo dos más recientes, de hecho, anoche mismo, Ulises Beltrán, dio a conocer también su encuesta, y registra lo mismo que la que hoy da a conocer, que hoy doy a conocer yo en mi cuenta de Twitter, la de Varela y asociados, todas, empezando por la de Reforma, observan una tendencia. La tendencia es a la alza del candidato López Obrador, la tendencia a la baja de Ricardo Anaya, y una relativa estabilidad del candidato del PRI, José Antonio Meade. A tres semanas de que concluyan las campañas, y prácticamente a tres semanas de la elección del primero de julio, pues se ve muy, muy, muy difícil que pueda haber un cambio radical. Pueden ajustarse ciertos números, y naturalmente, pues lo que cuentan no son las encuestas, lo que cuentan son los votos que se depositan en las urnas, pero los insumos informativos que tiene uno para, digamos, orientar un criterio sobre lo que está moviéndose en el país, pues son las encuestas, y viéndolas con reservas, sin embargo, puede uno concluir que la tendencia a la victoria de López Obrador es unánime, y la tendencia a caer de Anaya también es prácticamente unánime, y en un muy consolidado tercer lugar. ¿A qué le debes la caída o el freno de Anaya? Porque iba muy bien Anaya, Álvaro, es decir, al coqueteo con el PRI, que lo vieron más de lo mismo, ¿a qué le debes ese estancamiento? Mira, yo lo he visto desde el principio, yo lo he seguido, yo he cubierto su campaña, yo esperaba realmente más de Anaya, y la verdad es que, bueno, yo lo he estado reflejando en mis reportajes, son muchos factores, muchos factores que no solamente son atribuibles a él en lo personal, aunque él es finalmente el responsable, pero tiene un equipo muy mediocre, tiene un partido, el principal de su coalición, muy degradado, muy desunido, muy confrontado, es el PAN, tiene también un partido que no le aporta nada, que es el PRD, tiene un partido que tampoco le aporta mucho, que es Movimiento Ciudadano, y él mismo, creo yo, ha fallado en ser un candidato que le apueste a los ciudadanos, ha sido un candidato muy aislado, apostándole mucho a la parte mercadológica, y eso pues tiene sus consecuencias, yo creo que vamos en su momento a hacer una valoración integral de lo que es esta campaña que apunta al fracaso. Sí, qué duro, qué duro la caída, Álvaro, pero pensamos todos que iba a ser una elección más cerrada, faltan 24, que 25 días, y pues ya no se ve mucho que pueda cambiar esto, ya no se ve mucho. No, ya no se, pues lo estamos viendo porque voy a la conferencia. Álvaro, claro que sí, gracias, abrazo. Igualmente, Álvaro Delgado, escritorio y prevista de proceso, está ahorita en la conferencia con Luis Felipe Robbena, que va a ser un anuncio importante para la campaña.